¿Sabías que ya se está aplicando un nuevo impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero? ¿Y cómo puede afectarte? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les doy la bienvenida a este nuevo Café METE, un encuentro virtual donde hoy hablaremos del nuevo impuesto medioambiental que recae sobre los gases fluorados de efecto invernadero y que se empezó a aplicar desde el pasado 1 de septiembre. Para conocerlo con más detalle contaremos con las intervenciones de Savita Jastani, asesora fiscal de FEMETE y Jacobo de Esteban, asesor jurídico de FEMETE. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Cuando terminen nuestros invitados tú también podrás intervenir como público asistente con tus preguntas o comentarios. ¿Cómo? Pues a través del chat habilitado en esta plataforma de Zoom. Además, este encuentro se está retransmitiendo en directo por nuestro canal de Facebook y posteriormente podrás ver también este vídeo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Recuerda que en esta jornada de hoy forma parte del proyecto Emerge ya 2022 que subvenciona la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Y ahora sí, comenzamos con esta jornada sobre los gases fluorados de efecto invernadero, el nuevo impuesto. Vamos a dar paso a Savita Jastani, asesora fiscal de FEMETE. Adelante, Savita. Gracias, Juan Carlos. Hola, qué tal, buenas tardes. Me disculpo otra vez por el retraso, qué bueno, cosa del directo, cosa de la técnica. Y nada, sin más les comento que sí queremos hablar efectivamente de los gases fluorados de efecto invernadero. Y sobre todo me voy a, aunque voy a dar una idea general, me voy un poco a centrar en la parte nueva, en la parte que a todos nos interesa, que es aquello que ha entrado en vigor a partir del 1 de septiembre del 2022. Sin más voy a compartirles pantalla. ¿La ven? ¿Ven todas las pantallas? No, Savita, no se ve todavía. No se ve todavía. Vale, pues vamos a empezar. Tienes que darle en el botón de compartir. Sí, a compartir pantalla, sí. Y vamos a ver dónde está. Aquí. Perfecto. ¿Ahora? Ahora está, estamos en, sí, correcto. Si quieres darle modo presentación. Perfecto. O bueno, o dejarlo así, lo que te resulte más cómodo. Creo que al ser un PDF. Sí, bueno, pues déjalo así y también se ve correcto, Savita. Bueno, genial. Bueno, hablamos de los impuestos sobre los gases florados de efecto invernadero que han tenido, han sufrido modificaciones a partir del 1 de septiembre del 2022, ¿vale? Lo primero, para tranquilizar, porque es verdad que está dando muchos dolores de cabeza a mucha gente, lo primero que voy a hacer es dejarles el buzón corporativo de la EAC para formular preguntas o dudas sobre la aplicación del impuesto, ¿vale? Sabemos que el impuesto empezó a ser efectivo a 1 de septiembre del 2022, pero en ese momento no estaba todo subido a la plataforma de la EAC. Y poco a poco lo han ido subiendo. Incluso hay algunas cosas que todavía están en modo, tú manda como puedas, porque todavía no hay un formato normalizado. Les dejo también el correo, no solo por esto, sino también porque hoy pueden no estar normalizados y justo mañana estar normalizados, ¿vale? Vale. Vamos a hablar un poco de cuál es el hecho imponible, el contribuyente y el devengo. Sabemos que son los que fabrican, los que importan, la adquisición intracomunitaria y aquella tenencia irregular, ¿vale? Los que fabrican, pues, ¿cuándo es el momento de devengarlo? Cuando se realice la primera entrega o la puesta a disposición o el cobro anticipado, total o parcial, lo que venga antes. Importación, quien realice la importación y que se devengará cuando los derechos de importación según legislación aduanera se cumplan. La adquisición intracomunitaria a los 15 días del mes siguiente al que se inicie la expedición o transporte o cuando se expida la factura, lo que llegue antes. Y la tenencia irregular, que es que tú posees, comercializas, transportas o utilizas los gases, pues, ¿cuándo se devengará? Cuando se constate esa tenencia irregular, salvo que alguien pueda aprobar lo contrario. ¿Qué pasa cuando, para aplicar el régimen de diferimiento del devengo en adquisiciones de gases fluorados, que es el apartado 9.4 del artículo 5 de este impuesto, ¿qué pasa? Que cuando la persona o entidad autorizada para que a sus adquisiciones de gases objeto del impuesto se le aplique este régimen, esa persona tiene que ser almacenista. Si hace esto, es el almacenista de gases fluorados y debe acreditar su condición con la correspondiente autorización de la oficina gestora y además estar inscrito en el registro territorial del impuesto como almacenista. Almacenista puede ser, por tanto, la persona autorizada a poner a disposición gases objeto del impuesto o el fabricante, importador o adquiriente intracomunitario que tenga también la condición de almacenista. Es decir, el mismo fabricante, por ejemplo, puede otorgarse a sí mismo la condición de almacenista quedando autorizado y registrado en la oficina gestora como tal, o puede darle esa potestad a una tercera persona. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en este registro territorial? En realidad, toda persona física, jurídica o entidad que realice la fabricación, la importación, la adquisición intracomunitaria de estos gases objetos del impuesto. Los almacenistas, en los supuestos también de este diferimiento del impuesto y los representantes de los contribuyentes que no estén establecidos en territorio de aplicación del impuesto. Es decir, que estén fuera de España. Aquí una pregunta que me han hecho varias veces durante los meses de agosto y septiembre es, vale, la oficina gestora de registro, ¿qué hago? ¿Cómo entro a esa oficina? Bueno, es a través de la EAD, siempre a través de la sede electrónica de la EAD. En caso del fabricante, ¿cómo entro? ¿En dónde me doy de alta? Pues donde radique el establecimiento. En caso del almacenista, pues es un principio en donde esté el domicilio fiscal y una vez obtenida la autorización, la inscripción será en la oficina gestora donde radique cada uno de los establecimientos. En caso de adquisición intracomunitaria, en la oficina gestora donde radique el domicilio fiscal. Y en caso de los representantes de contribuyentes no establecidos, pues también donde radique su domicilio fiscal. En caso de que no tengan domicilio fiscal, en el caso donde radique el establecimiento. Una vez hayan solicitado registrarse en la oficina gestora, esta oficina gestora estudiará esa solicitud y en su caso notificará el acuerdo de inscripción y enviará una tarjeta acreditativa de la inscripción, en la que constará el CAF, el código CAF. ¿Vale? ¿Cuántos CAF puede tener una empresa? Tantos como establecimientos tenga. Y este código CAF debe estar o constar en todas las autoliquidaciones y solicitudes de devolución de operaciones con gases que efectúe esta empresa gestora o esta empresa. ¿Cuál es la base imponible? Esto yo creo que casi todo, por lo que he visto en los meses de agosto y septiembre, casi todos lo tienen bastante claro. ¿La base imponible? Pues el peso de los gases fluorados de efecto invernadero expresados en kilogramos. El tipo impositivo, el PCA, que es el potencial de calentamiento atmosférico del correspondiente gas, objeto del impuesto, multiplicado por 0,015 con un límite de 100 kilos por euro. Y la cuota, pues la base imponible, multiplicada por este tipo impositivo, este tipo de gravamen que sale. ¿Cómo se liquidan estos impuestos? Pues tenemos el modelo 587, liquidación trimestral, que prácticamente no ha cambiado. Ha cambiado en algunas cosas para añadir más datos sobre el CAF o algo más. Y luego el 586, que es la declaración anual informativa. Recuerden que los que van a dejar el sistema, tienen que presentarlo también del 1 de enero al 31 de agosto. Luego, además de la liquidación del impuesto por estos modelos, tenemos que dar la contabilidad de existencia a 1 de enero, a 1, perdón, de septiembre de 2022. Y recuerden, hay que consignar en facturas o certificados al realizar ventas o entregas, ese CAF y los kilos y el código específico del gas del que estamos hablando. Vamos a abrir las exenciones. Las exenciones por reventa o por primera incorporación en equipos o aparatos nuevos o de fabricantes o de revendedores. ¿Cuáles son sus obligaciones? Todas las obligaciones van a ir por sede electrónica. Una pregunta que me han hecho bastantes veces en agosto y en septiembre es, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde? ¿En dónde está habilitado el tema para yo poder comunicar? Ahora mismo, prácticamente, esto de lo que estoy hablando está habilitado en la página web de la agencia tributaria. Hay obligación de comunicar en el mes de septiembre de 2022, todos lo habrán hecho, si no, mientras antes lo hagan mejor, los fabricantes que tengan el código GF, pues los revendedores que tengan el código GV y los que se encuentren en el apartado de primera incorporación en equipos o aparatos nuevos que tendrán el código GN. Vale. Aquellos que no tengan condición de almacenistas porque no van a almacenar, es decir, no han solicitado y obtenido la autorización como almacenista de gases florados, deben presentar a ingresar las cuotas del impuesto correspondiente a las existencias de gases en sus instalaciones que tenían a 1 de enero, a 1 de septiembre de 2022. Es decir, van a dejar de ser almacenistas, pero lo que tenían a 1 de septiembre de 2022 debe estar recogido en el modelo 587. Aplicando el tipo impositivo vigente a 1 de septiembre de 2022. Esa es una pregunta que me han hecho varias veces. ¿A qué tipo impositivo? Al que estaba vigente a 1 de septiembre de 2022. Vale. Aquí para tranquilizar un poco, porque sí que muchos me decían, es que he entrado a la agencia tributaria y no lo veo, ¿qué hago? Lo que les comentaba es, mientras no hubiese un reglamento o un formato normalizado, lo podían hacer en cualquier formato. Esto es lo que tiene la agencia tributaria a fecha hoy. He cogido el que está a fecha hoy. Todo prácticamente de lo que he hablado está recogido aquí. Si viera alguno que no está recogido aquí, puede que mañana esté, porque está cambiando bastante rápido. Pero si no, mándenlo en formato no normalizado. Si tienen algo muy específico, mándenlo en formato no normalizado. ¿Vale? Están todas las gestiones. Les estoy dejando una página cogida directamente de la plataforma de la EA para que vea cómo está explicado. Y por mi parte, nada más. Cualquier pregunta que tengan en el turno de preguntas, pues contestaré con mucho placer. Perfecto. Muchas gracias, Sabita Jastani, asesora fiscal de FEMETE. Es el turno ahora de Jacobo de Esteban, asesor jurídico de FEMETE. Si te parece, Sabita, dejar de compartir pantalla para que Jacobo pueda compartir su pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que Sabita ya ha dado los rasgos más principales y más importantes sobre la nueva ley. En definitiva, es una ley que lo que aprueba es la modificación del impuesto, con lo que nada mejor que Sabita, que es la que trabaja a diario con fiscalidad y con impuestos, la que pueda hablar de ella. En todo caso, bueno, y yo creo que más que nada como recordatorio con respecto a ya todos los apuntes que ha dado Sabita con respecto a la modificación, voy a hacer una pequeña presentación de PowerPoint y que sirva incluso casi como recapitulación de todas las cuestiones que Sabita nos ha ido explicando en estos minutos. Si les parece, hago la presentación. Vale. Lo pongo en modo presentación. Vale. Bueno, como ustedes saben, se ha producido una modificación del impuesto sobre gasos florados de efecto invernadero aprobados en el año 2013, ¿vale? La justificación que se dio en su momento y que al agujero reducir las emisiones ocasionadas por los gases florados, se introduce el mecanismo de corrupción de las externalidades ambientadas ocasionadas por las emisiones de dichos gases. Esto viene todo que viene de normativa comunitaria y con respecto a toda esta normativa comunitaria se ha tenido que transponer en el ordenamiento jurídico español con esta modificación de los gases florados. Con respecto a ello, mediante el artículo 5 de la ley 16-2013 se introdujo en nuestro ordenamiento el impuesto sobre gases florados de efecto invernadero, ¿vale? Que ahora con las nuevas modificaciones, las normas publicadas el 31 de agosto del 22, tendremos el Real Decreto 712-2022 de 30 de agosto por el que se aprueba el reglamento y por otro lado tenemos la orden HFP 826-2022 por la que se aprueba la autoliquidación del impuesto así como la solicitud de devolución del mismo. Así que tenemos que saber, como ya sabemos, cuáles son los gases objetos, los hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluorurocarburo de azufre y sí que es verdad, aunque no lo tengo el dato aquí delante, que hay ciertas, vamos a decir así, en la... bueno, ya lo diré ahora porque hay alguna, alguno de los gases que entra en vigor en el año 2023 y algún tipo de impuesto. Con respecto a la modificación de la normativa anterior, tenemos que tener en cuenta que antes se grababa lo que era la venta y entrega de gases al consumidor final, ¿vale? Ahora constituye hecho imponible del impuesto la fabricación, importación o adquisición intracomunitario de los gases siendo respectivamente los fabricantes, importadores, adquirentes, los contribuyentes. Igual que, como ya explicó Sabita, la tenencia es regular en territorio español de estos gases siendo contribuyentes que los posean, comercialicen, transporten o utilicen. Como ya comentó también Sabita, con respecto a la modificación que se ha producido con este real decreto, el reglamento, en este momento el devengo del impuesto se produciría en caso de la fabricación y como ha dicho, con la utilización de los gases fabricados, su entrega o puesta a disposición en territorio español o el cobro si se realizan pagos anticipados. Con respecto a la importación, el devengo se produce en el momento que se hubiera tenido lugar el devengo de los derechos de importación. Y en la adquisición intracomunitaria, el 15 del mes siguiente, aquel en que se inicie el transporte o expedición. Todo ello teniendo en cuenta la nueva figura a la que se pueden acoger. Sabita me podrá corregir si me estoy equivocando o me meto en un terreno en el que no domino demasiado. Con respecto a la figura del almacenista, tanto en fabricación, importación y adquisición intracomunitaria. Podrán deferir el devengo del impuesto. Esto se ha puesto como una cuestión de un beneficio económico, vamos a decirlo así, para los operadores de gases florados que no tengan que hacer el pago de este impuesto hasta el momento de la entrega o puesta a disposición de los mismos a quien no esté en tal condición o al momento de su utilización posterior. Esto es lo que ha cambiado con respecto al impuesto anterior establecido en el año 2013 en el que era la venta o entrega de los gases al usuario final. Muy bien, con respecto, bueno, sabemos que es un tributo de naturaleza indirecta que cae sobre la utilización en territorio español de gases florados y que se aplica en todo el territorio español sin perjuicio de los regímenes tributarios forales y de los dispuestos en los tratados y convenios internacionales. Se aplicará, da igual, el tipo de legislación que tengamos autonómica, foral o como ya decimos, a través de convenios internacionales. Por otro lado, y esto sí que me gustaría pasar rápidamente porque es un poquito más lo que tendremos que el Real Decreto se estructura en un artículo único, tres disposiciones transitorias y tres finales. El primero se aprueba el texto del reglamento del impuesto, una disposición transitoria primera que faculta a los operadores dados de alta en el actual registro para que puedan solicitar a Agencia Estatal de Administración Tributaria, como decía ya la compañera Sabita, su inscripción en el nuevo registro territorial como almacenista de gases florados, así como la disposición transitoria segunda que establece que los obligados a la presentación de autoliquidación de existencias de gases florados a que se refiere el apartado 18 habrán de utilizar el modelo 587 previsto en la ley, en la orden a HPE 2014 de 29 de abril. La disposición transitoria tercera establece que los obligados a presentar esta declaración recapitulativa de operaciones con gases florados deberán presentarla respecto a las operaciones realizadas el 1 de enero del 22 hasta el 31 de agosto, como también comentó ya la compañera Sabita, si no se iban a acoger al nuevo régimen, si no me equivoco. La disposición final hace referencia al título competencial, al amparo del cual se aprueba este decreto y la final segundo facultando al Ministerio de Hacienda para adoptar medidas necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo previsto. Y una final, que es la fecha de entrada en vigor, que como sabemos fue septiembre de este año. Voy a ir bastante rápido, Sabita ya pasó directamente sobre todos estos artículos, un artículo 1 en el cual tenemos los supuestos de no sujeción y exenciones al impuesto y cómo tenemos que probar su procedencia con respecto al artículo 5 de la ley 16-2013. Cuestiones procedimentales relativas a la obtención de evoluciones y aplicación de las deducciones del impuesto. Artículo 3 sobre aspectos procedimentales de liquidación y pago del impuesto, diferenciando entre fabricante, la adquisición intracomunitaria, las importaciones o ventas y entregas de gases. Y en el artículo 4 se regula el registro territorial del impuesto sobre gases florados de efecto invernadero. Pasamos al siguiente. En el 5 se recoge la regulación de la autorización del almacenista como nueva figura implantada con esta modificación del IFEI y como ya hemos visto, se pretende evitar el posible coste financiero al que debiera hacer frente quienes almacenan en determinadas cantidades gases o objetos del impuesto debido al tiempo que pudiera transcurrir desde el momento en que debieran efectuar el ingreso del importe del impuesto hasta que lo recuperaran vía a través de las ventas de gases. Se les permite un diferimiento en el devengo del impuesto, con lo cual que esto favorece ya a las personas que con este régimen de almacenistas acogidos con este nuevo Real Decreto, pues facilita en ese caso la ayuda fiscal. Bien, el artículo 6 ya comentó el código CAF de 13 dígitos, los obligados tributarios tienen que tener, las normas que regulan cómo se procede en caso del cese de la actividad o la revocación de la autorización y los aspectos básicos de la contabilidad de existencias que también ya la compañera y ya la podrá ella extenderse con respecto a las existencias de gases previos al impuesto. Como decía antes, había ciertas exenciones hasta el 31 de diciembre del 2023, la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases objetos del impuesto que se destinen a ser utilizados en inhaladores, dosificadores para el suministro de ingredientes farmacéuticos. Por mi parte, sé que es una parte menos bonita de la exposición que vamos a ver esta tarde y desde mi punto de vista no tengo mucho más que añadir, sino simplemente esperando las posibles dudas que se le pudieran surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo de Esteban, asesor jurídico de FEMETE. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla y así nos ven a todos los panelistas en formato grande. Bien, es el turno del público asistente. Quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, es el momento. También entiendo que quizás puede ser mucha información y quizás las preguntas puedan surgir más adelante, en cuyo caso entiendo que pueden ustedes facilitar los correos electrónicos habilitados para atender esas consultas. Sabita y Jacobo, no sé si a través del mismo chat que donde estamos se pueden habilitar y lo pueden decir de palabra. Pueden escribirlo en el chat si les parece, el correo electrónico donde pueden dirigirse a ustedes y luego también lo comentamos que correo electrónico es ese. Yo lo que entiendo, mientras llega alguna pregunta o algún comentario, que puede haber empresas y profesionales afectados que estén un poco, no asustados, pero sí quizás inquietos o agobiados ante un nuevo impuesto que es tan novedoso o que puede resultar muy novedoso y quizás de especial dificultad a la hora de tramitarlo. De ahí que el correo sea importante para que puedan contactar con ustedes. ¿Qué les pueden decir, Jacobo y Sabita, a esas personas, a esas empresas que estén un poco diciendo, no lo he hecho, estoy perdido, ¿qué hago? Porque visto desde fuera parece un poco complicado. Yo lo que les comentaría es, bueno, ya comenté que en agosto y septiembre sí que noté que la gente está nerviosa con esta nueva ley que está además un poco perdida y sobre todo porque tengo que decirlo también, la agencia tributaria tardó un poco en normalizar todos los documentos. En ese momento cuando me preguntaban y el documento no estaba, no se sabía cómo poder dar la información sobre las existencias a una de septiembre de 2022. Lo que les comentaba es, tienen que poner esto, esto y esto en un folio cualquiera. Vuestros datos, los datos de la empresa, de cada galo que tienen en kilogramos y presentarlo por ser de electrónica mismo. Ahora mismo las cosas ya están más normalizadas. Aún así hay mucho problema. La agencia tributaria lo sabe. De ahí que haya puesto específicamente un email para las dudas que se puedan tener. Aún así, pues para cualquier cosa, por favor, me escriben que intentaremos salir de estos nervios y de estar con éxito detrás de esta nueva ley. Sí, hemos puesto el correo electrónico en el chat, femtefiscal.com. En cualquier caso, si puede ser, Sabita, también por el chat, escribir el correo de la agencia tributaria de información, aunque está la presentación, pero también por el chat, por si acaso. Jacobo, entiendo que ante esas inquietudes que puedan surgir, también puedes escuchar las dudas que puedan surgir. Por supuesto, vamos, Sabita es la especialista fiscal, la especialista en tributación, pero bueno, cualquiera. Vamos a ver, o sea, estamos hablando de un desarrollo legislativo sobre el impuesto, cualquier cosa, cualquier duda que pudiera hablar con respecto al significado, con respecto a qué es lo que realmente dice o cuál es el alcance que pudiera tener un artículo en cuestión. Por supuesto, le daríamos el soporte, le daríamos la ayuda. Yo lo que sí que quitaría, Sabita, no sé si se reirá, ella es la que verdaderamente sabe. Yo quitaría un poco el miedo o la incertidumbre que existe con respecto a este impuesto. Yo creo que más que nada el cambio importante es con respecto al almacenista, aquellas normas o aquellas cuestiones procedimentales sobre la declaración de operaciones o la declaración de la cantidad de gases que pudiéramos tener almacenados antes. Yo pienso que es una cuestión que, por supuesto, cuando se haya hecho una o dos veces o cuando tengamos un par de meses más de implantación de esta nueva ley ya lo veremos con facilidad. Desde mi punto de vista, y por favor, Sabita, lo vuelvo a decir y lo diré mil veces, me corrige, entiendo que tiene la justificación y el alcance que tiene el reglamento con respecto al diferimiento de los impuestos es bastante importante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso más bien ha sido algo a favor. De hecho, la ley, hombre, te exige más control porque te solicita más información, pero bien es verdad que también ha ido a favor del sistema, del contribuyente además. Y estoy de acuerdo contigo, no hay que tenerle miedo, pero como hay miedo, lo único que quería transmitir es, vamos de la mano con ese miedo para quitarlo. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, me imagino que incluso nosotros también a la hora de la aplicación de una nueva reglamentación o de una modificación, pues siempre nos cuesta un poco más dar esas soluciones o esas respuestas más correctas con respecto a lo nuevo. Pero entiendo que, bueno, a la vista de la lectura y del estudio un poco de la norma, yo pienso que eso, que tenemos quitarnos un poquito el miedo, sí que es verdad que cambia un poquito la forma del devengo, la forma de la liquidación, el momento de la liquidación y su devengo y algunas figuras, pero bueno, pienso que ustedes somos los profesionales, todos somos profesionales y que el día a día hará que hagamos, vamos, las liquidaciones. Y no tengamos ningún problema con la fiscalidad de este tipo de elementos, vamos. Genial. Bueno, ya están anotados los dos correos electrónicos, el directo de Savita y el de la agencia tributaria, que es donde pueden directamente contactar con la agencia tributaria para esas dudas que tengan y directamente lo hablan con la agencia tributaria. Y tenemos una mano levantada virtualmente de Daniel. Entiendo, Daniel, que no quieres hacer la consulta o el comentario por chat, sino que quieres hablar. Entonces, si te parece, te voy a dar la autorización debida para que puedas hacer tu comentario. Tienes que activar el micrófono, Daniel, y te escuchamos. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos, Jacobo y Savita. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, soy Daniel de JJ Motor, Tenerife, un taller de mecánica. Y bueno, estaba escuchando un poco porque sí es cierto que he escuchado problemáticas ahora con respecto a la nueva ley de los ases florados. Pero después de lo comentado, sigo un poco en el aire. Entonces, yo sé que habrán almacenistas, pero son menos que talleres que utilizamos gases florados. Entonces, la duda mía consiste en qué repercute o qué es lo que tiene que hacer el taller a partir de ahora para poder seguir trabajando con el gas florado. y cómo se repercute al cliente. Es decir, anteriormente el gas florado se vendían los gramos y aparte el impuesto ley. Ahora, por lo que tengo entendido, todo va en un conjunto. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque creo que la duda general puede andar también un poco por ahí. Vale, pues, ¿en el taller tenéis el gas o tenéis aparatos y equipos que incorporan también esa parte de gas? Obviamente tenemos aparato para poder utilizar y recargar el gas y tenemos una bombona de gas. Lo que normalmente hace el taller es ir al almacenista, comprar una botella de gas, te la llevas al taller, la descargas dentro de la máquina y cuando ya te quedas sin gas, pues, compras una recarga de esa bombona de gas de nuevo al almacenista. Vale, no son revendedores, entonces, simplemente compran al almacenista y lo repercuten vía precio. Y lo repercutimos al cliente. Lo repercuten vía precio. Y antes, al tener, no tienen gas almacenado, simplemente lo utilizan. No son revendedores, no son almacenistas, no son fabricantes y no son... Pero es que gas almacenado, ¿qué cantidad es la mínima de gas almacenado para poder hacer eso? Porque, cuidado, las bombonas son de 12 kilos, las más pequeñas. Entonces, ¿a partir de cuántos kilogramos se considera que estás almacenando gas? De hecho, incluso si tienes muy pocos kilogramos, ya se considera que tienes gas y entonces, al no poder separarlo, por eso te preguntaba si... Mi pregunta era para saber si podías separar cuánto gas tenías o cuánto no. Incluso si tienes poquito, pues hay una fórmula para... Que te la mando, Daniel, escríbeme un email y te la mando, para saber exactamente cuánto gas tienes que poner en el 586 o en el 587. Pero sí, si tienes gas almacenado, hasta que lo uses, sí tienes una existencia. Sí tienes existencia. Si te parece, Sabita, como puede ser esta consulta de Daniel tan interesante, puede afectar a más de un taller. Entonces, si te parece, ¿esa fórmula se podría compartir con todos nuestros asistentes? Sí, lo que yo hago entonces es que, si te parece, mañana te la envío y se comparte con todos. Bien, o por lo menos con las empresas de talleres, que entiendo que son directamente afectadas. No sé si hay alguna empresa más, pero lo consultamos y se la enviamos a los colectivos que le puedan interesar. Perfecto. Pero eso es la fórmula para aquellos que tienen muy poquito. En el caso de Daniel, pues tiene bombonas de 12 kilos, me dijo. Con lo cual, sí que tiene algo almacenado ahí, con lo cual sí que tiene existencia. No sé si las tenía aún en septiembre. Sí, en ese caso tiene que comunicar también en los mismos plazos si va a ser incorporado por primera vez en aparatos nuevos o se hayan beneficiado de la exención. O sea, que en este caso también tiene que comunicar los gases que tiene depositados. Vale, pero ¿qué se considera aparato nuevo? Es decir, ¿a partir de qué año se considera aparato nuevo? Yo el aparato lo tengo desde el año 2016. Entonces, no estás incorporando un aparato nuevo. El aparato ya existe en el aparato. Entonces, a partir del 1 de septiembre de 2022, todo aparato nuevo que se compre para poder cargar aire acondicionado, ahí sí es donde estamos hablando de aparato nuevo, ¿verdad? Ahí hablamos de aparato nuevo. Vale, vale. Sí, aparato. En todo caso, sí que es verdad que es interesante, como decía Juan Carlos, que pudieran presentarnos de alguna manera todas esas dudas que se les puedan presentar para intentar hacer una pequeña guía que se pudiera distribuir, como también bien dijo Juan Carlos, entre, por ejemplo, Asintra, son los de talleres de reparación de automóviles y algunos más que dentro de sus labores utilicen gases de ese tipo. Sí que es verdad, sobre todo porque acaba de ser aprobado en este momento y son más las dudas que otras cosas. Claro, porque entiendo que, por ejemplo, la asociación de frío y aire acondicionado, los frigoristas, conocidos como frigoristas, también entiendo que tendrán sus peculiaridades. Entonces, quizás a través de cada colectivo, ajustarnos a sus cuestiones, a sus dudas, a sus peculiaridades concretas. Sí, perfecto, sí. Daniel, muchas gracias. Excelente aportación. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Bien, yo no sé si hay alguna otra consulta más que hacer, algún otro comentario, pero muy acertado. La verdad es que cada caso es especial, claro, los talleres. Entonces, entiendo que gases florados, sobre todo frigoristas, es quizás el tipo de empresa que más de lleno le puede afectar esta normativa o más, o hay más colectivos que les puede afectar. Lo que podemos ver, aire acondicionado de caravanas, autocaravanas, aire acondicionado de autobuses, autocares, aerosoles, puertas y portones, paneles para cámaras frigoríficas, tanques de enfriamiento. Estamos hablando de muchos sectores distintos, porque son los que utilizan gases dentro de su labor diario, de su trabajo diario. Pues tenemos también los equipos de aire acondicionado y portátiles, de registración para sistemas de aire acondicionado, aire acondicionado de vehículos, como ya dije, de furgones, poliestireno destruido para aislamiento, paneles para cámaras frigoríficas y congeladores, tanques de enfriamiento de otra vez, tanques de enfriamiento de leche también. Son muchos. Incluso si hay profesionales autónomos, ¿también podrían, les implica la normativa? O sea, da igual que sea una gran empresa. Da igual que sea persona física o persona jurídica o entidad. Una persona física puede tener una empresa, vamos a actuar como autónomo y dedicarse a esto. Sí, la clave para que la geste es que manipule gas explotables. La clave es que sea fabricante, importador. Tenente, o sea, tenencia irregular o que tuviera también. Intracomunitaria. Intracomunitaria, efectivamente. Intracomunitaria. Eso significa que entra, que sale o entra de fuera del territorio español. Dentro de la Unión Europea. Vale, vale, perfecto. Y luego, aunque sea poca cantidad, como en el caso del taller de Daniel, aunque sea poca cantidad. Aunque fueran mucho menos que poca cantidad, Daniel tiene bastante, ni siquiera se puede considerar poca cantidad. También hay una fórmula en el sentido que si tengo tan poco y además no sé cómo, no puedo calibrarlo en kilogramos, y ahí te dicen una fórmula. La fórmula es muy sencilla. Se entiende que cada aparato tiene tanto y lo tienes que multiplicar por cuánto, según el gas que sea. Pero en el caso de Daniel, ni siquiera se puede considerar poca cantidad. Bien. Bueno, pues cuando son las seis y cuarto hora canaria, como no podía ser menos, no hay de momento más consultas. Entiendo que habrá, por supuesto, dudas y comentarios que hacer o preguntas que hacer que ya les llegará por correo electrónico. Entendemos o nos llamarán por teléfono y las derivamos a los correspondientes especialistas. Bueno, gracias a todos. Y por mi parte comentarles que dentro de lo que yo pueda hacer, cualquier pregunta vamos de la mano. Cualquier cosa, Daniel, sé que no estarás muy contento ahora porque no tienes la contestación completa, pero queremos ir, o por lo menos yo quiero ir de la mano y ver que tú tienes las respuestas adecuadas, o como cualquier otro asociado, no se corten en preguntarme. Si no la puedo tener enseguida, en dos o tres días les dejo la respuesta. Además, me parece muy buena idea lo que comentó Jacobo, de tener una guía dividida por sectores. Muy bien. Antes de dar la palabra a Jacobo, ha levantado la mano también Emilio. Emilio, si te parece, te entiendo que también quieres hablar, que prefieres hablar antes que chatear. Te voy a dar la autorización para que puedas hablar. Tienes que activar tu micro y así puedes hacernos ya tu consulta o tu pregunta, Emilio. ¿Estás activando el micro? Espera, porque no les oigo. Ahora. Perfecto, Emilio. Se te oye perfectamente. Sí, se te oye, Emilio. Ahora. ¿Me oyen? Sí, sí, adelante, Emilio. Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo soy almacenista, ¿vale? Estoy un poco metido en todo este mundillo y la verdad es que ha existido bastantes charlas o cursos o reuniones en estos días, ¿vale? Entonces, la verdad es que discrepo un poco con lo que han dicho porque no se ha terminado de decir toda la información. No es que discrepe, sino que le falta a lo mejor un poquito de indagar un poquito más, ¿vale? Sí, para empezar, todo el mundo puede pedir la condición almacenista, ¿vale? Pero te exige después Hacienda que hayas vendido 8 toneladas de gas para poderte dar esa condición. Entonces, realmente no se la está dando todo el mundo, ¿vale? Eso es un punto así. A los que actualmente, como es el caso de Daniel, que venía ahora, ¿no?, de un taller, no les afecta para nada porque realmente ya ellos estaban pagando el impuesto de antes de todo este tema, ¿vale? Entonces, ellos van a continuar exactamente igual, ¿vale? Lo único, creo que lo único que han puesto nuevo es llevar una contabilidad, ¿vale? Que eso es lo único que van a tener que llevar ellos, ellos y todos, ¿no? Una contabilidad nueva aparte. Yo, la verdad es que llevo estos días un poquito más desconectado. Yo, el día, el jueves pasado, hubo una reunión a nivel nacional con la AIAC en la que no pude asistir, que es la última que me perdí. Y me falta por saber un poco qué fue lo que se dijo en esa reunión, ¿vale? Sobre todo porque han cambiado los epígrafe de los gases. Entonces, a nivel de factura, por decirlo así, hay que apuntar, pues, el epígrafe y el código de gestión de cada gas. Entonces, eso sí se ha cambiado, ¿vale? Entonces, tenemos que poner el que te dice ahora nuevo. Me falta por saber cuáles son para que pongan. Pero realmente, a los talleres no les hace falta nada. Daniel estaba hablando de un equipo nuevo. Cuando hablan de equipos nuevos, se retratan de equipos nuevos de aire acondicionado. En el caso de un taller, pues, sería un coche nuevo. O sea, no es... Pero todo eso, que hasta el 1 de septiembre era exento, ha dejado de serlo. O sea, el nuevo cambio de esto, donde afecta es que ya no hay exenciones. Ahora, Hacienda quiere cobrar por todo. Todo kilo de gas que se mueva va a llevar impuestos, ¿vale? Y lo único es que el almacenista, pues, no lo va a tener que pagar de anticipado. Es la única salvedad. El impuesto, salvo última hora, sigue siendo el mismo. O sea, no han cambiado nada. Sigue siendo exactamente el mismo que había antes. Y lo único es que habían instaladores que tenían un CAF como instalador, ¿vale? Para ellos no tener... El almacenista. Sí, más bien el almacenista, el del instalador, no me acuerdo cómo era. Era GU o GF, no me acuerdo cómo era, ¿no? Sí, GF 14, si no me equivoco. GF 14, ¿puede ser? Puede ser. Entonces, eso ha desaparecido, ¿vale? Entonces, ahora esos instaladores ya no tienen esa condición, ¿no? O sea, tienen que... O sea, todos van a tener que pagar el impuesto por anticipado, ¿vale? A la hora de adquirirlo, ¿vale? Porque a lo mejor habían instaladoras grandes, ¿no? De cualquier tipo de... Aunque sea un taller de coche, puede ser un taller de coche que llevaran muchos talleres y que tuviese una central y querían almacenar el gas. Pues ahora van a tener que pagar el impuesto de antemano, ¿vale? Todo esto del modelo 586, 587, se hace un poco... El modelo 586 creo que se lo obligaba a todo el mundo. Y creo que deja de existir ya para el próximo año, ¿vale? Y por eso han pedido las existencias al día 1 de septiembre y que todo el mundo, a partir de ahí, diga que es lo que es. No, el 587 es para los que, por eso lo siguen, tuviesen CAF. ¿Vale? Pero para los anteriores, por eso lo siguen, que tenían que presentar el modelo 586. O sea, quien fuera, ¿no? Si habías comprado, adquirido gas, tenías que presentar su plantación, el 586. Pues, creo, creo, según lo que dijeron la última vez, que ya se presenta ahora, o no, el año que viene, pero se presenta hasta el 1 de septiembre de este año. Todas las operaciones que tú hayas hecho desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre y ya desaparece, ¿vale? Para los que pagan el impuesto de antemano, ¿vale? Pero sí tienen que llevar la contabilidad, ¿vale? Salvo, ya lo digo, salvo la última reunión que no pude asistir, eso era más o menos lo que se había visto con todo. Por cierto, antes que me olvide, el chat lo tienen deshabilitado y por eso creo que la gente no puede contestar o mandar preguntas porque por lo menos a mí no me dejaba. Está todo correcto en el chat. Bueno, quiero decir que no hemos bloqueado el chat. No sé qué puede estar pasando, pero de hecho algún mensaje ha llegado por chat. No sé qué, no sé, vamos, no hemos bloqueado. Y si lo hemos hecho ha sido sin querer, porque vamos, pero vamos, que yo sepa está habilitado, yo sepa. De hecho, bueno, estamos escribiendo igual. Emilio, muchas gracias por tu aportación, muchas gracias. No sé si Sabita, Jacobo, hay algún comentario que quieran hacer a esta aportación. Emilio, muchas gracias. A lo de los talleres me refería justo a esa contabilidad que tienes que ponerla sí o sí. Gracias también por algunos aspectos que me aclaran mucho. Y sobre todo en relación a los requisitos para ser almacenista, tienes razón, te piden una serie de requisitos, tú los solicitas. Y si cumples esos requisitos, pues te autorizan. Si no, no, tienes toda la razón del mundo. Estaba dando como pinceladas muy amplias, pero muchísimas gracias por compartir. Emilio, te tenemos que dar la razón, porque no sé cómo, pero estaba bloqueado el chat. Tienes toda la razón, Emilio. Mil disculpas, no sé qué ha pasado, pero el chat efectivamente estaba bloqueado. Y ahora sí está desbloqueado. Algo habrá, habremos hecho que, sin querer, porque no ha habido ninguna intención de bloquear, que menos que queremos lo que, que ustedes hagan comentarios o consultas a través del chat. Bueno, ya está habilitado. Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Quizás Emilio ha dado en el clavo, disculpa, Juan Carlos, quizás Emilio, y nos ha puesto las pilas con respecto a lo que son los vericuetos de la ley. La intención, entiendo, ya ha sido dar unas pinceladas generales sobre lo que entendíamos de las modificaciones o aquellas cosas que veíamos que había modificado. Pero es verdad, nos podemos meter hasta adentro con respecto a la aplicación. Tiene toda la razón, Emilio. Ya lo dice el artículo 5.4 con respecto al mantenimiento de autorización como almacenista, los 8.000 kilos. Tienes verdad, tiene toda la razón. Hay que entrar en el caso por caso, en el caso particular, y seguramente nos podrá dar muchas más lecciones y tendrá mucho más conocimiento del sector en el que se mueve y del día a día. O sea que disculpas, Emilio, y tienes toda la razón. Eso es caso por caso y tiene su complicación, su complejidad. De hecho, ahora que hemos habilitado el chat que está sin querer bloqueado, llega otra consulta que dice que, mi duda, también iba como empresa de refrigeración y climatización y cómo afecta a nuestra actividad con los gases florados. Dice que ya le quedó más claro. Entiendo que ya está resuelta esa duda de JCB. Perfecto. ¿Alguna consulta más a través del chat? Aprovechen ahora que se puede. Y si no, pues, bueno, comentarles lo mismo que habíamos dicho antes, que en los correos electrónicos habilitados por Xavita Jastani como asesora fiscal de CEMETE, también de la agencia tributaria que nos ha pasado por el chat, y de Jacobo de Esteban, asesor jurídico de CEMETE, pueden atenderse también esas preguntas que puedan surgir. Bien, Jacobo, nos habíamos quedado con tu mensaje final. Ya Xavita había lanzado esas últimas palabras. ¿Con qué idea, Jacobo, quieres que nos quedemos? Bueno, sinceramente, yo creo que la idea con la que tenemos que quedar es que tenemos que aprender mucho. Visto lo visto, desconocemos todos un poco con respecto a la aplicación, sabemos las cuestiones generales y ahora lo que nos tenemos que poner a trabajar con respecto a los nuevos modelos, con respecto al nuevo sistema y aprender, no queda otra. Estupendo, pues ahora sí, yo creo que ya podemos dar por finalizada esta jornada, este encuentro virtual, que forma parte, recordemos, del proyecto Emerge Ya 2022, que subvenciona la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Bueno, nada más, agradecemos tu participación en esta jornada virtual, en este CEMETE, de forma especial este agradecimiento para nuestros invitados de hoy, Xavita, Jastani y Jacobo de Esteban. Acabamos recordando que no estás sola, que no estás solo, que CEMETE está contigo y que la unión nos hace más fuertes. Mucho ánimo, muchas gracias, un placer. ¡Gracias!